Bueno, mi gente, también queremos felicitar a aquellas personas que llegaron de otros países, ya sea de Colombia, Panamá, Venezuela, Santo Domingo, Orlando, Nueva York. ¡Puerto Rico está aquí! Eso es lo importante. Bueno, mi gente, vamos a recibir con fuerte aplauso para continuar con el Día Internacional del Salsero. Aquí está Don Periñón y la puertorriqueña. ¡Vaya rico! ¡Vaya rico! ¡Vaya rico! La gente baila el son, de la salsa de amoral, y cada paso que va, lo marca la lumba dorada. ¡Vaya rico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!